El evento para el 17 de agosto, como todos los años, se va a realizar en la Plaza 25 de Mayo, a las 3 de la tarde, y bueno, lo tradicional, ¿no es cierto? Esta vez se ve ampliada por la visita de dos señores de Buenos Aires que han sido invitados especialmente por la Asociación San Martiniana, uno de ellos, el escritor y profesor Carlos Gigliotti, autor del libro Amanecer de un 3 de febrero, que relata sobre el combate de San Lorenzo, y también un nuevo libro que va a hacer mención sobre la batalla de Chacabuco. Este señor va a estar acompañado por Javier Ramos, un excombatiente de Malvinas, así que bueno, eso por un lado. Por el otro, terminado el acto, van a ser invitados a pasar al Salón Walter de Navasio, en el edificio municipal, donde disertará, como ya dije, Gigliotti, y se va a pasar un video sobre la casa donde falleció el padre de la patria, en Bulón Surmer, que había sido filmado en su momento en un viaje a Europa por el matrimonio albín. Así que bueno, ese es el plan para el 17 de agosto. ¿Qué otros planes hay para esta tarea que ustedes tienen de difundir la figura de San Martín? Aquí estamos en el nuevo edificio, o mejor dicho, en el nuevo espacio de la biblioteca, cedido muy gentilmente por la comisión de la biblioteca, así que ya tenemos nuestro lugar de actividades, como verán, ha quedado muy lindo. Después hemos, por primera vez en casi 50 años, que este año en diciembre se van a cumplir los 50 años, la institución tiene un nuevo nombre. Esta designación ha caído en una persona de Belville muy apreciada por la sociedad belvillense, así que a partir del día de hoy, la Asociación Cultural San Martíniana de Belville pasará a llamarse Sociedad Cultural San Martíniana de Belville, Atilio Sarini.